Yo no sé por qué la gente se hace tanto lío con las redes sociales, tampoco es tan difícil. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Bueno, dirán, esta mujer no sabe pronunciar bien, pero sabe lo que quiere decir. Yo se les digo a mis nietos, lo mejor es participar en los grupos de LinkedIn, aunque a mí los de Google+, me gustan mucho. Ay, espera un momento, que me están hablando por el chat. Ay, ¿dónde tengo el ganchi? Si tienes un blog, pon artículos cortos, porque tienen más interacciones que los largos. Para Facebook, lo mejor es utilizar infografías, que tienen más viralidad. Y además ahora se pueden utilizar los hashtag, los hashtag. Y con esto ya lo tienes todo para triunfar en las redes sociales. Sí, es mi nieta. Entrecebit, hija mía, lo he leído entrecebit. Ay, madre. Dirán, oye, esta mujer, si parece a Paco Martínez, oye. Y sin duda nada. Así que, timedá, lo he leído entrec Bartók Cartagüé, que da saluda leído entrec Sus fights Coya Mar healthcare, lo he leído entrec A pan reap importantí. Traté, el primer reloj, por la vida, lo he leído entre S aimer pagar una rem seis is aroundactic care.